hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno en el día de hoy tengo dos noticias una mala y otra buena bueno no sé por cuál empezar y por lo bueno por la mala pero bueno como le dan en el título del vídeo tengo moto nueva esa es la buena noticia estoy muy feliz por mi moto nueva después se le va a estar mostrando pero hay una mala noticia y no sé cómo decirle esto pero la mala noticia es que vendí el titán si como escucharon lo vendí yo lo había publicado en facebook y bueno lo termine vendiendo a un chico de villa elisa el río una ciudad que está más o menos una hora cada de mi ciudad con el centro uruguay y bueno lo vendí con esa plata y tú ahorrando más me pude comprar mi moto nueva la moto que me compré no es que está flamante o sea es una moto usada que la compré dentro de todo barata así que tiene sus detalles después lo está mostrando pero bueno es perfecta para un nuevo proyecto ya que como saben yo siempre le hago de toda la moto así que me vino al pelo así que bueno tenemos nueva moto por el canal lamentablemente se fue el titán muy triste si algún día tengo la oportunidad lo voy a volver a comprar pero bueno cosas que pasan y hay que soltar para mejorar así que nada gente debe mostrar mi nueva moto la vamos a estar lavando y bueno gente espero que le guste el vídeo capaz damos una vuelta también el tema que todavía no dice la transferencia porque la compré recién ayer así que bueno gente espero que le guste el vídeo ya sé que van a estar triste por lo del titán pero es cosa que pasan un abrazo a todos y vamos a seguir con el vídeo bueno gente están listos para mi nueva moto bueno acá se le voy a mostrar por primera vez en el canal y bueno lamentablemente se fue el cg y llegó esta me compré un Honda Twister es modelo 2008 bueno tiene unos detalles porque la compré media barata el anterior dueño se cayó y rompió lo que sería el tablero el guardabarros de delantero y el escape como ven acá está rayado y se le soltó adentro la no sé si un silenciador o que trae adentro pero bueno este de Twister la verdad que está muy lindo para ser modelo 2008 el tanque está impecable y bueno la verdad que la moto suena muy lindo prende a la primera miren el motor suena muy lindo así que bueno nuevo proyecto para el canal en este en este vídeo lo voy a estar lavando el motor porque como ven está bastante sucio el carbador ahí así que nada en este vídeo lo voy a estar lavando el motor y la voy a estar lavando entera para mostrársela mejor así que bueno gente le voy a pasar a explicar cómo lo hago los motores yo y después si se la muestro ya lavadita y más limpia ah le voy a mostrar el tablero este es el tablero que como ven se le rompió toda la carcasa atrás pero lo importante es que lo enchufé y anda todo o sea lo único que tendría que cambiar son las carcasas lo que yo uso para lavar los motores en este caso va a ser SIF que yo lo uso para blanquear un poco el aluminio que sirve muy bien un desengrasante que se llama ODEX que está diluido mitad y mitad con agua y bueno después solamente un pincel y agua así que bueno vamos a empezar primero enjuagando el motor con agua después le vamos a estar pasando SIF y por último el desengrasante así que vamos ahí vamos a hacerlo y vamos a ver cómo queda bueno ahora sí ya mojé el motor ahora lo que voy a estar haciendo es paseando el SIF ahí va bueno le queda poco se me cago el SIF y ahora con el pincel lo vamos a desparramar y vamos a limpiar bien todo ahí está listo una vez que terminamos de pasarle a todo el motor lo enjuagamos con agua le pasamos desgrasante lo mismo de refregamos bien y lo enjuagamos y ya estaría listo el motor así que bueno vuelvo con ustedes cuando lo termine bueno ahora sí ya terminé de enjuagarle todo el motor para que voy a juntar el tarro este que me quedo tirado y bueno ahora con un poco de shampoo vamos a estar lavando toda la moto entera con una esponja este es el primer lavado oficial del twister de ayer lo traje así que el primer lavado del twister ya va a quedar flama ya le vamos a hacer todas las cosas y bueno ya va a quedar a mi gusto como el titán se lo va a extrañar pero bueno todo fue por algo mejor así que bueno vamos a lavarlo y lo enjuagamos lo secamos y después les muestro cómo está y capaz también me doy una vueltita bueno ahí está gente el twister lo acabo de terminar de lavar ahora sí está limpio como les digo tiene detalles para hacerle pero bueno eso con el tiempo va a ir quedando flama y bueno ahí está comenten que le parece ya sé que no está flama flama pero bueno es lo que hay ahora capaz vamos a dar una vueltita para que vean cómo anda pero el motor se ve que está bien y bueno sí vamos a dar una vueltita el twister ando ilegal porque no tengo una transferencia pero bueno vamos a lo de un amigo hasta lo de Maciel no sé si se acuerdan de Maciel que me había pintado el CG y bueno queda acá nomás así que no creo que me pare voy a intentar de ir todo por adentro igual y bueno la primera vueltita del twister eso anda hermoso el twister lo único que cambió es la posición de manejo es muy diferente a la del titán nada que ver y como sea los pedalines van muy más atrás me cuesta acostumbrarme pero bueno no quiero andar mucho porque la policía anda parando muchas motos y bueno no quiero que me paren porque no tengo nada así que vamos todo por adentro lo lavé hoy y ya la estoy ensuciando anda muy lindo todo el agua me comí esto podría ir por adentro ya estamos cerca del Maciel, estamos acá nomás un par de cuadras espero que no me paren yo tengo una sal ya estamos cerca, ya estamos acá nomás mejor voy por acá estoy llenando todo por adentro para que no me paren lo único que hace ruido es el escape que tiene la chapa suelta y bueno pero andar anda muy lindo iba a decir el escape, imagínense twister ya estamos acá nomás en el Maciel tuve que venir todo por adentro, todo calle tierra anda hermoso para estar original para estar original anda muy lindo es pero otro twister y anda un poco menos twister más nuevo encima pero bueno se ve que este o le hicieron un motor nuevo o está muy bien cuidado ya estamos llegando el Maciel anda solamente con la tarjeta verde la vida de una TR la vida de una TR la primera voltita del twister la primera voltita del twister capaz intento tirar un cuelgue bueno con esto ya vamos a estar terminando el video vamos a ver si se cuelga está pesado bueno gente hasta ahí el video de hoy espero que les haya gustado ya saben si les gustó pueden poner me gusta y compartir con sus amigos y bueno gente nos vemos en el próximo video y espero que les haya gustado